Comenzamos el domingo de eliminación, el juego por la permanencia en el equipo de los contendientes. Martín Cochkerián lucha por su vida, lo mismo hace Ani Garza en el equipo de los famosos. La primera carrera aquí en el circuito del Lodo por los famosos McRush y por los contendientes el brujo Rafael Soriano. ¿Concentrados? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡No! Comienza el domingo de eliminación, el juego por la permanencia en el cual quedó congelado Jacobo García. El equipo de los contendientes se ganó el beneficio de la ventaja dominical de congelar a un caballero el día de hoy en el circuito del Lodo. En este, el juego por la permanencia que el equipo azul decidió congelar a Jacobo García. Martín Cochkerián y Ani Garza luchan por su vida el día de hoy. Son los porcentajes más bajos de los equipos de los contendientes y los famosos respectivamente. Esta semana han estado bajo amenaza las mujeres del equipo rojo y los hombres del equipo de los contendientes. Va sacando ventaja a McRush. ¡Eso, eso, Rafa! Pasa la rastrera a McRush. Ya va llegando a la última etapa, a la última recta. Se tira de cabeza por la plataforma el brujo Rafael Soriano. Ya está en la última rastrera, McRush. Ya llega también a la última rastrera el brujo Rafael Soriano. Y llegan a la zona de la puntería. Aquí, con esa plataforma, con esas curvas características, deben aniobrar y llevar esa pelota hasta la última etapa donde hay un cuadro. Ahí debe caer la pelota y debe quedarse allí. Y después pasarán a la segunda etapa de la puntería el día de hoy, en el cual hay ensaladeras. Y las deben colocar respetando el orden numérico. Muy bien, Rafa. Muy bien, McRush. Ahora van a armar lo que queda en el orden numérico de las ensaladeras. Coloca Mc la primera. Coloca la segunda también, el brujo Rafael Soriano. Coloca la tercera cada uno. Y coloca la cuarta. Y ahora tienen que limpiar la mesa. Lanzar todo lo posible. Los sacos de arena. Y el primero que limpie completamente la mesa se llevará al punto. Derriba Rafael. Vuelve a derribar el brujo. Regresa Mc. Lanzar Mc y derriba. Rápido, Rafa. Derriba Mc. Le quedan tres a McRush. Viene, viene, viene. Aprieta. Le quedan tres al zurdo. A la máquina, a la tampa florida. Le quedan dos a Mc. Le quedan dos. Le queda uno. Y el primer punto en el juego por la permanencia domingo de eliminación es para el equipo de los famosos. Punto para el equipo de los rojos. Para McRush. Y su tiempo, 2.16. Uno a cero arriba el equipo de los famosos. Gracias al punto conseguido por McRush. Seguimos en el juego por la permanencia en este domingo de eliminación. Hoy un atleta se va a despedir de la competencia más feroz del planeta. A continuación, por el equipo de los famosos, Eric Alejandro Showtime. Y por los contendientes, Kelvin Noé rentería el vaquero. Concentrados. ¿Listos? Dos, tres, dos, uno. Se baja la barra de inicio. Showtime contra el vaquero. Estamos en la quinta temporada. Haciendo historia. Un hecho inédito. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Para que ustedes disfruten de una temporada increíble en la cual además tendremos un campeón y una campeona. Y cada uno de ellos se va a llevar 200 mil dólares. Ventaja para el vaquero. Sigue saliendo de esa primera rastrera. Y ahora va por la plataforma. Y va a llegar a la alberca. Ya viene también Showtime, Eric Alejandro. ¡Tiramos! Se tira a la alberca. El vaquero de Daras. El mexicano, Kelvin Noé rentería. Ya cae también el hombre de los 400 con vallas. El hombre de velocidad, Eric Alejandro. Circuito siempre complicado. Pesado, difícil para los atletas. ¡Vamos! 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 Se resbalan. Tienen que luchar con el lodo en todo momento. Al llegar a la puntería muchos están exhaustos. Tienen que respirar. Ya está llegando la zona de la puntería el vaquero. Ya va a llegar a la última rastrera, la más complicada, Eric Alejandro. Está llegando la zona de la puntería. Y a trabajar en esa, la primera etapa siempre complicada. Mucho equilibrio. Mucha paciencia. Se le cae la pelotita. Al vaquero. Va Eric Alejandro. Se le caen a los dos. Se le caen a los dos. Hay que recomponer. Viene poco a poco. Como pueden ver, la pelota también está llena de lodo. Eso también juega. Van los dos. Ya la coloca en posición el vaquero que el vino de rentería. Ya la coloca también. Showtime, Eric Alejandro. Y ahora van a colocar, respetando el orden numérico, las ensaladeras. El primero que va a comenzar a lanzar es el vaquero. Step on it, step on it now. Tienen que limpiar toda la mesa por debajo del brazo. Lanza el vaquero y derriba. Derriba, Eric Alejandro. Derriba el vaquero. Derriban los dos. Sigue lanzando. Buen ritmo. Eric Alejandro. El punto es para los famosos. ¿Qué hora es? Showtime. Eric Alejandro no le da al punto del equipo rojo. Dos a cero en la pizarra y su tiempo, dos veintiséis. ¿Qué? Domingo. Llega de suspenso, de drama, de emociones. Eric, un punto importante. Felicidades para ti, para tu equipo. Cuéntame, ¿cuál fue la motivación para lograr ese punto? Sabía yo que la puntería es más paciencia que velocidad. Entonces, pues, me fui lento en el circuito para no lesionarme, buscar agarrar bien, porque es bien revaloso. Cuando llegué a la puntería, pues, para que no se me quede la bolita de la mesa, me fui con un poquito más paciencia. Y los tiros que todas las empanadas cuenten, o sea, cogelaron a Jacobo. Entonces, quiero que ellos sientan que aunque no están compitiendo, que hay otro que también puede tirar con paciencia y puede tirar bien. Perfecto. Y también, estás subiendo tu porcentaje, estás cuidando a tus chicas, ¿no? Sí, es bien importante que no se vea una chica hoy. Y, obvio, como dijiste, que suba por el centaje, porque si no, no toca la semana que viene y se va una chica hoy, y eso no lo quiero. Perfecto. Felicidades, Erika. La pizarra está 2 a 0 a favor de los famosos. ¡Eso! ¡Corre! ¡Cabeza a cabeza! ¡Hoy domingo de eliminación! 2 a 1 en la pizarra, descuenta el equipo de los contendientes, sigue favoreciendo el puntaje al equipo de los famosos. Seguimos en el circuito de Lod en este domingo de eliminación. A continuación, por los famosos, Javier Cintrón y por los contendientes, el León, Octavio Tavo González. ¿Concentrados? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya se viene Javier Cintrón! ¡Boxeador olímpico contra el jugador de fútbol americano mexicano de San Antonio, Texas! El León, Octavio Tavo González. Se resbala a Javier Cintrón colocando uno de los anillos, pero ya viene a toda velocidad y está en la primera rastrera. Lo mismo hace Octavio Tavo González. Ya sabemos lo que le cuesta a Octavio en este circuito, sobre todo por las rastreras, por su envergadura física. Estamos viendo que le favorece un poco más en este momento a Javier Cintrón que lo pasa con más facilidad. ¡Tírate! ¡Bien! Vamos a ver cómo les va. Ya están en la alberca. Ya está Javier Cintrón. ¡Ya, ya! ¡Sube, sube, sube! Allá viene el León de San Antonio, Texas. Le mandamos un saludo a toda la gente de Texas. A la gente de McAllen, de Houston, de San Antonio, de Brownsville, Austin, Texas. Aquí cuidar. ¡El paso! ¡Va a verte fuerte! Y por supuesto, los dos Laredos ya viene sacando ventaja. Javier Cintrón está en la última rastrera al boxeador boricua. Y ya viene Octavio Octavio González, no es mucha la diferencia. Y ahora está en la última rastrera. Ya llega Javier. Vamos a ver cómo le va. Másería complicada, por lo menos la primera etapa. Mucha precisión, respiración, concentración. ¡Hablan los contendientes! ¡Hablan los famosos! ¡Muévenlo un poco! ¡Despacio, despacio! ¡Ey, no te desesperes! ¡Calma, asegúralo! ¡Bien! Estamos en el domingo de eliminación, juego por la permanencia. Se le cae a Javier. ¡Ey, tranquilo! 2 a 1, la pizarra a favor del equipo de los famosos. Ustedes lo vibran. Lo sienten en casa. ¡Esta es, Jey! Nerviosismo, la entrega, la pasión. Por la competencia más feroz del planeta. Tiene que regresar. Tranquilo, papi, aquí lo tienes. ¡Esta es! ¡Esta es la que va! ¡Esta es la que va! Le cierra que hay que limpiar el esférico a Tao. ¡Eso! ¡No te desesperes al final, Jey! De Javier. ¡Sí, Jey! ¡Esa es! ¡Casi la coja! ¡Ey, tranquilo! Rozó la plataforma. Al final, bájale. Tiene Tavo. Concentrado. Te cae a Javier. Está mojada el esférico. Está mojado el esférico de Tavo. Pelota llena de bar. Ya la coloca en posición Octavio Tavo González. Y ahora va a colocar las desaladeras. Tres en total. Sigue trabajando Javier. ¡Vas bien, papi, vas bien! ¡Over! Buen ritmo para Javier. Bueno, a todo el final. ¡Estuvo cerca Javier! Ahora va a comenzar a lanzar. El León. Que busca el empate. Lanza al León. No derriba. Rosa. Falla el León. Estuvo cerca nuevamente Javier. Increíble por centímetros. Ha fallado tres tiros. El León. Ahora sí, golpea al León. Limpió casi dos torres de desaladeras. Se viene Javier a toda velocidad. ¡Y tuvo cerca nuevamente! Ve con el borde de la plataforma. Sigue derribando Tavo. Sigue derribando. Tiene que limpiar toda la mesa. Le quedan tres. Se desespera por momentos Javier. ¡Delante, papi! ¡Delante! Dos a uno la pizarra en este momento. Vamos a ver si lo puede empatar Tavo. Le queda uno a Tavo. Besa el saco de arena. Lo vuelve a besar. Y falla los dos últimos tiros. Tiene que buscar los sacos. ¡Y se viene Javier! ¡Se viene Javier! No se había dado cuenta. Pensaba que Tavo había culminado con los lanzamientos. Y ahora tiene que colocar las desaladeras. ¡Y ahora sí! El empate en la pizarra. Un triunfo luchado. Lleno de pasión, de nerviosismo, de frustración. Y la pizarra está dos a dos. En el circuito de Lodo en este domingo de eliminación. ¡Viva! 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 Reacción inmediata y temprana del equipo de los contendientes que empata la pizarra a dos. A continuación, por los famosos, el tanque Frank Beltré. Y por los contendientes, Martín Cochgerian, que hoy lucha por su vida en las arenas más feroces del planeta. Concentrados, listos, tres, dos, uno. Se baja la barra de inicio. Dos a dos la pizarra. Y a toda velocidad, el uruguayo de Boston, Martín Cochgerian, sangre charrúa contra el representante de toda la gente en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, área triestatal. Dominicano, el jugador de fútbol, el jugador de fútbol americano profesional de la NFL, el tanque Frank Beltré. ¡Únase a la conversación! En las redes sociales estamos, en todas las redes sociales, como arroba Hexatron Estados Unidos. Y usted puede opinar utilizando el hashtag Hexatron, E-E-U, hashtag y famosos hashtag Team Contendientes. Y nos puede decir a quién habría congelado usted si formara parte del equipo de los contendientes. Hoy el congelado es Jacobo García, que está acompañando el recorrido del tanque Frank Beltré. ¿Por qué? Porque el equipo de los contendientes se ganó el día jueves la ventaja dominical de congelar a un caballero del equipo rojo. Vienen llegando a la última rastrera Martín Cochkerián, ingeniero aeroespacial, jugador de rugby. Ya llega también Frank Beltré. Van a definir todo en la puntería, en la cual llegan al mismo tiempo llenos de barro, llenos de lodo, buscando el desempate en el marcador. Dos a dos. Tranquilo Frank. Atención Boston. Atención Washington Heights. Aquí está Martín Cochkerián y el tanque Frank Beltré. Precisión, concentración, la respiración, todos importantes. Se le cae la pelota a Martín Cochkerián. Vamos Martín, no importa, vamos. Muy concentrado el tanque. Ya la coloca el tanque, se lleva por el medio el pedestal. Eso no evita su recorrido a la mesa y a colocarla en saladera. Siempre deben respetar el orden numérico, como pueden ver en pantalla. Se dispone a lanzar el tanque. Se lanza el tanque, derriba el tanque. Efectivo el tanque con sus tiros. Ya se viene Martín Cochkerián. Efectivo el tanque. Tiene que limpiar toda la mesa. Todos los tiros del tanque han sido efectivos. Todos. Todos los tiros con los sacos de arena derribaron en saladeras. Se viene el tanque. Lanza el tanque. Falla el tanque. Vuelve a fallar. Falla Martín. Ahora sí derriba Martín. Derriba Martín. Le quedan dos al tanque. Le queda uno al tanque. Le queda uno al tanque. Lo puede definir. Llega a la zona de la puntería. ¡A lo Martín! ¡Lanza el tanque! 3 a 2 en la pizarra a favor del equipo de los famosos. El punto es para el tanque Frank Beltré. Y su tiempo, 2.29. Vibrando con Hexatron, Estados Unidos. La competencia más feroz del planeta. ¡Apienso! A continuación vamos a comenzar la segunda ronda de emparejamientos. 4 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos en el juego por la permanencia. Domingo de eliminación. A continuación, por los famosos Javier Sintrón. Y por los contendientes Rafael el Brujo Soriano. ¿Concentrados? ¿Listos? 2, 3, 2, 1. Revancha para los dos. Los dos perdieron en la primera ronda de emparejamientos. Vamos a ver cómo le va a Javier Sintrón y al Brujo Rafael Soriano. Y recuerden, mañana a las 9.8 Centro, la comedia romántica que le está robando el corazón. A todos ustedes, la suerte de Loli. Y posteriormente, a las 10.9 Centro, toda la investigación, el suspenso, el nerviosismo de la desaparición de una niña buscando fría. Y es que las mejores series están en Telefón. Bien, bien, bien. Ya, ya, ahí está. Va a sacar la ventaja Javier Sintrón. Quiere el quinto punto para el equipo de los famosos. Rastrera para el Boricua. Y ya viene Rafael Soriano, el mexicano de Minnesota. Rastrera para él. Demostrando velocidad en este circuito Javier Sintrón. Importante para llegar a la zona de la puntería y tener un poco más de tiempo en esa primera etapa que ha sido tan complicada el día de hoy. Está en la rastrera Rafael Soriano. La más complicada. Y llega a la zona de la puntería. Quiere revancha Javier Sintrón. También la quiere Rafael Soriano. Se le cae la pelota a Javier Sintrón. Concentrado, tú ya lo sabes. Recuerden, cada vez que se cae la pelota, está mojada, se llena de arena, se llena de lodo. Complica un poco más cuando tienen que recomponer, cuando tienen que hacerlo por segunda vez. Ahora sí. Javier Sintrón coloca en posición la pelota. Lo mismo hace el brujo. Tranquilo. Van igual. Van igual. Quizás vamos a tener una de las punterías más parejas. Porque los dos van a lanzar al mismo tiempo. Lanza Javier. Derriba Javier. Derriba Rafa. Fallan los dos el segundo tiro. Vuelve a lanzar Javier y derriban. Derriban los dos. Derriba Rafa. Lanza Javier y derriba. Ahora tiene que buscar los sacos de arena y regresar a la zona de la puntería. El brujo quiere acercar a los contendientes. Comenzar con el pie derecho a la segunda ronda de emparejamientos. Derriba. El brujo vuelve a derribar. Derriba Javier. Le quedan dos al brujo. Le quedan tres a Javier. El que se apure y tenga posición lo va a definir. Derriba el brujo. Derriba Javier. De cada uno. Cada uno. Y derriba al brujo. El brujo Rafael Soriano. Por un lanzamiento. Por un segundo le saca ventaja Javier Sintrón. Qué final en esta puntería. Descuenta el equipo de los contendientes. Cuatro a tres sin su tiempo. Dos, catorce. Rafa. Oye, en la primera no te salió la puntería. ¿Qué fue lo que hiciste para esta segunda poder hacer tu punto? Sí, definitivamente sabía que había cosas que ajusté, en especial en la empanada. Este tiro siempre se me ha dificultado. Porque sí es encontrar la fuerza exacta y es muy estricto. Entonces, cuando supe que me alcanzó con las dos manos dije, no, vuelve a pasar eso y estoy fuera. Entonces, intenté apretarle y ajustar y salí del punto. Te quedaste a una nada de volver a perder el punto. Y tú sabes, esa puntería yo creo que es como de cierta manera fácil. La primera parte creo que es clave. Si haces eso bien, pasas más tranquilo a la segunda. Y que no se vaya ninguna empanada para atrás sin tumbar una sola ensalada. Claro. ¿Un abrazo? No, gracias. Así estoy bien. Y ustedes en casa, acuérdense que para ver fotos y videos de sus atletas favoritos, no olviden ir a telemundo.com diagonal hexatlón. Después de dos victorias seguidas del equipo de los contendientes en la segunda ronda de emparejamientos, estamos 4 a 4 en el juego por la permanencia. Hoy es domingo de eliminación y un atleta se va a retirar de la competencia. Y a continuación, por los famosos, la máquina de Machine, McRush. Por los contendientes, Kelvin Noé rentería el vaquero. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Baja la barra de inicio. Como si todo comenzara de nuevo. 4 a 4 en la pizarra, estamos empatados. Recuerden, el equipo de los contendientes se ganó el día jueves. El beneficio de la ventaja dominical. Esa ventaja dominical le permitía congelar a un caballero del equipo rojo para el juego por la permanencia, este que estamos viviendo y que está 4 a 4. Y el equipo azul congeló a Jacobo García. Sigue, aprieta, aprieta. No a McRush. Eso sorprendió a muchos, seguramente en casa. Seguramente usted, si es fanático del equipo, de los contendientes o de los famosos, quizás lo cuestionó. ¿A quién habría congelado usted? Puede opinar en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, como arroba hexatron Estados Unidos. Y puede utilizar el hashtag hexatron E-E-U, hashtag team famosos y hashtag team contendientes. Última recta por The Machine. Está en la zona, casi en la zona de la puntería. Última rastrera para los dos, para la máquina y para el vaquero. Representantes de Tampa, el Florida y también el de Dallas, Texas. Comienza Mc con este trayecto. Va a toda velocidad, Mc. Ya la coloca en posición. Fue efectivo, Mc. Además de rápido, no es fácil. No es nada fácil. ¡Uy! Casi estuvo cerca el vaquero. ¡Mack Rush! Va a comenzar a lanzar Mc. ¡Laza Mc. Derriba The Machine. Ya viene el vaquero. Sigue derribando Mc. Derriba nuevamente Mc. Tiene que limpiar toda la mesa y lo está haciendo Mc Rush. Apenas está colocando la segunda ensaladera. El vaquero iba a colocar la tercera. Viene Mc. Tiene toda la ventaja. Ya sumó victoria el día de hoy. ¡Laza el vaquero y derriba! Vuelve a derribar el vaquero. Le quedan tres. Le quedan dos a Mc. Le quedan dos a Mc. Tiene que ir con toda potencia el vaquero. Va a ser complicado. Pero todo puede pasar. Llega Mc. Se tiene que apurar el vaquero. ¡Laza Mc. Le queda uno. ¡Laza Mc! Y lo derriba Mc Rush. La máquina de Tampa, Florida. Pone 5-4 a la pizarra en la segunda ronda de emparejamiento. Sin su tiempo, el más rápido. ¡2-0-9! Más emoción imposible. 5 a 5 en la pizarra en el domingo de eliminación. Hoy un atleta se va a despedir de la competencia más feroz del planeta. A continuación, por los famosos Eric Alejandro Showtime y por los contendientes Ricardo Malta, que debuta el día de hoy. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Vamos a ver cómo le va Ricardo Malta a 5 a 5 en la pizarra domingo de eliminación. Enviamos un abrazo caluroso a toda la gente en California, a la gente que está en Los Ángeles, a la gente que está en San José, en Santa María. También a la gente de Nevada, en Utah, en Colorado, en Arizona, en Nuevo México, en Texas, Dallas, Austin, San Antonio, McAllen, los dos Laredos. Vamos, Houston, Corpus Christi. ¡Vamos Ricardo! Toda la gente. ¡Aprieta, aprieta, aprieta! De norte a sur, este a oeste del país. La gente en Florida, en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, Chicago. La gente de La Villita. Saludos a todos. Vibrando con el extracción en Estados Unidos. La competencia más feroz del planeta. Sale Ricardo Malta. Sacando ventaja. ¡Cierra los ojos! Saliendo de la alberca. Va trabajando en esa rastrera. Viene show time, Eric Alejandro. ¡Vamos Ricardo, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya pasó y ganó el día de hoy. ¡Vámonos, vámonos! Pero Ricardo Malta está en la conversación. Está en ese grupo peligroso. El porcentaje de victorias en el equipo de los contendientes. Ya llega la última rastrera de Ricardo Malta. ¡Buen ritmo para el Colorado Springs! ¡El orgullo, Catracho! ¡El orgullo, hondureño! Ya llega la primera etapa de la puntería. Vamos a ver cómo le va el Catracho. Saludos también a todos los Catrachos de los Estados Unidos. ¡Aquí tienen su representación! Ya llega Eric Alejandro. ¡Va muy bien, va muy bien! Poco a poco. ¡Va bien, Ricardo! Se me cae a Eric. ¡Va bien, Ricardo! Ustedes escuchan a los contendientes, a los famosos. 5 a 5. Estamos en la pizarra. Ricardo Malta con mucha paciencia. No quiere cometer errores. ¡Ya coloca la pelota en posición! Ricardo Malta sigue trabajando el boricua. Eric Alejandro también la coloca en posición. Podemos tener un final parejo en esta puntería. Coloca las ensaladeras a Ricardo Malta. Y va a comenzar a lanzar. Tiene que ser efectivo. Tiene que derribar ensaladeras. Tiene que limpiar la mesa. Derriba a Ricardo. Vuelve a derribar a Ricardo. ¡Buen ritmo! Falla a Ricardo. Lanza a Ricardo. Falla nuevamente. Falló los últimos 3 tiros. Eso es una buena noticia para Eric Alejandro. Falla a Eric. Tiene que ser efectivo. Derriba a Ricardo. Precisión y potencia. Tiene que limpiar toda la mesa. Le quedan 3 a Ricardo Malta. ¡Falla! Tiene que limpiar toda la mesa. Falla a Ricardo. Falla a Ricardo. Derriba a Ricardo. Le quedan 2. Necesito un empujón más. Le quedan 3 a Eric. Atención porque Showtime puede liquidarlo, pero no. Lo liquida Ricardo Malta. 6 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. El punto es para el Catracho. El punto es para el hondureño de Colorado Springs. Que debutaba en el circuito 6 a 5 la pizarra. Y su tiempo 2.47. Importantísimo. Estabas tan enfocado. Tan enfocado. El circuito lo hiciste muy muy bien, brother. Muy bien. En verdad. Y aquí pues ni se diría. Sí, aquí es la clave. Aunque uno vaya lentito. No hay que desesperarse. Si la pelota hace una pausa, quédate ahí. Sí, exacto. Solo ajustaron porque si uno ajusta de un solo. Sí. Y casi se me cae. Te fue un poquito rápido. Casi. Siempre acelera en esa última. A continuación vamos a cerrar la segunda ronda de emparejamientos aquí en el domingo de eliminación. Juego por la permanencia 6 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes que por primera vez en el día está arriba en el marcador. A continuación por los famosos el tanque Fran Beltré y por los contendientes César Castro. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. Ya se viene César Castro debutando el día de hoy. El viernes nos sorprendió a todos. Sorprendió a la nación hexatlona ganando el lingote de oro valorado en 5 mil dólares. El orgullo de San José, California, el mexicano que quiere ser jugador de fútbol americano colegial contra el tanque que va sacando leve ventaja. El dominicano viene sacando ventaja por lo menos por un metro. Potencia de piernas la de Fran Beltré. Allí se viene el tanque. Va cayendo por el tobogán y va entrando en la alberca. Siempre atentos. Todos en New Jersey, todos los dominicanos en Nueva York, en Connecticut. Aria triestatal. Pero también los mexicanos. Aquí está el orgullo mexicano. Luchando, saliendo de la alberca. Lo acompaña al vaquero. Lo acompaña a Tavo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ventaja considerable e importante para Fran Beltré que ya pasó el día de hoy y ganó. Última recta del circuito para Fran. El tanque. Se le ha complicado un poco en cuanto a la velocidad a César Castro. Pero aquí se cae, se resbala, pero se para. Lucha. Lucha con todo el mexicano. Está en la zona de la puntería Fran Beltré y ya comienza a maniobrar. Ya llegaste papá. Ya llegaste. Con la pelota. Poco a poco, con mucha paciencia. Ya está Fran Beltré. Lleva leve ventaja. Va muy rápido. Y la coloca Fran Beltré. Y viene a colocar las ensaladeras. Estamos 6 a 5. A favor de los contendientes. Concentración la de César Castro. Poco a poco. Ya coloca las ensaladeras en posición. Fran Beltré. Y ahora va a comenzar a avanzar el tanque. Y ya se dispone a organizar las ensaladeras. César Castro. Mientras el tanque va a un ritmo perfecto. Derriba y derriba. Tiene que limpiar toda la mesa. Y ahora necesita potencia, precisión. Con todo el coraje posible tiene que lanzar ahora César. Derriba César. Falla César. Falla el tanque. Derriba el tanque. Le quedan 2 al tanque. Derriba César. ¡Le queda 1 al tanque! Y el tanque. Fran Beltré pone el empate en la pizarra. 6 a 6. Y su tiempo. ¡1, 2, 13! 7 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Y continuamos aquí en el circuito del lobo. Hoy un atleta se va a despedir de la competencia más feroz del planeta. A continuación. Por los famosos Javier Sintrón. Y por los contendientes Kelvin Noé Rentería. Los dos han corrido dos veces el día de hoy. Y han perdido. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Ya se vienen! Tanto el vaquero, el mexicano de Dallas, Kelvin Noé Rentería y también Javier Sintrón. Los dos han demostrado velocidad, potencia. Se les ve bien en el circuito, pero no han sumado victorias. El día de hoy estamos en el juego por la permanencia domingo de eliminación. Quinta temporada haciendo historia. Más de un millón de dólares en beneficios. Vamos a repartir. Y un campeón y una campeón. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Hecho inédito en la historia de Exatrón de Estados Unidos. Ya están en la alberca. Sale Javier Sintrón. Más rápido en esta etapa hasta los momentos. Ya se viene el vaquero. Está en la rastrera. Recordemos, Jacobo García no está jugando el día de hoy. Fue congelado por el equipo de los contendientes. Esa ventaja dominical que ganó el día jueves el equipo azul. Y la hizo efectiva en la ceremonia inaugurada del día de hoy. Ya llega Javier Sintrón. Vamos a ver cómo le va la puntería. Y en la primera etapa. Complicada. Desesperante por momentos para ustedes. Que están en casa disfrutando. ¡Qué ritmo de Javier Sintrón! ¡Qué ritmo del vaquero! Pero Kelvin no es rentería. Recuerden, los dos han perdido el día de hoy dos veces. Buscan su primera victoria. Espectacular. Porque los dos van a comenzar a lanzar al mismo tiempo. Muy parejo. Lanza Javier. Falla. Derriba. Derriba el vaquero. Derriban los dos. Están muy parejos. Falla. El vaquero derriba Javier. Derriba Javier y el vaquero. Derriban los dos. Hay que limpiar la mesa. Aquí la velocidad, la resistencia. Juega mucho. Va a lanzar el vaquero. Derriba. Está cansado. En el movimiento Javier Serenote. Y derriba el vaquero. Concentración entrega. Alma y corazón para el vaquero. Que suma su primera victoria el día de hoy. Empata la pizarra nuevamente. 7 a 7. Y su tiempo. El más rápido. 1 a 50. Duelo de pronóstico reservado. Jacobo. Jacobo, muy cerrada la competencia en este momento. Tú no puedes aportar. Quedaste por fuera. Ya que los contendientes, eso fue lo que eligieron. Que tú quedarás congelado. ¿Cómo ayudar a tu equipo en este momento? ¿Y cómo te sientes tú también el no poder aportar? Bueno, así es, Chelly. Actualmente estoy aquí parado. Viendo al equipo pasar. La verdad que sí quiero pasar. Porque sé que puedo aportar el punto. Pero nada, se ganaron la ventaja. Y ahorita le está yendo bien. Pero yo creo que en las que siguen. Todavía tenemos margen. Y nada, confío en el equipo. Como siempre digo. La verdad que el equipo está muy fuerte. Y yo creo que vamos a terminar ganando este día. Los dos quieren la victoria. Esto va a ser una lucha espectacular hasta el final. 8 a 7 en la pizarra. Arriba el equipo de los contendientes. Y a continuación, vamos a cerrar la tercera ronda de emparejamientos. En el juego por la permanencia. Domingo de eliminación. Por los famosos The Machine, MacRush. Y por los contendientes César Castro. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Vamos a ver cómo le va César Castro. Al mexicano de San José, California. Perdió en su primera pasada contra el tanque Frank Beltré. Y hoy, para los famosos es muy importante. The Machine, MacRush. Al igual que todos los caballeros. Pero él siempre se espera. Victorias. Y hoy son necesarias. Todos luchando en el equipo de los famosos por las mujeres. Recuerden, el menor porcentaje de victorias es Annie Garza. Y en el equipo de los contendientes. Todos luchando por los caballeros. Luchando por Martín Koch-Kirian. Es el caballero de menor porcentaje de victorias. Ya va saliendo MacRush. A toda velocidad. Va pasando la rastrera. Por momentos pareciera. Cuando hace el trayecto MacRush. Falco mío para él. Nos tiene acostumbrados a este ritmo. Pero César Castro lo viene haciendo bastante bien. No es tanta la distancia que le lleva MacRush. Aquí va a desarrollar velocidad. Y va a llegar a la última rastrera. Ya llegó a la zona de la puntería MacRush. Toma el esférico. Y comienza el juego de equilibrio y concentración. Se le cae a MacRush. Comienza César. Buen ritmo el de César hasta el momento. Va ganando el equipo de los contendientes. 8 a 7. La coloca César Castro. El orgullo de San José, California. Y esto son buenas noticias para los contendientes. Sabiendo quién está enfrente. La fiera de Machine MacRush. Va a comenzar a lanzar César Castro. Y necesita efectividad. Necesita potencia. Derriba César. Vuelve a derribar César. También Mac. Falla César. Derriba César. Derriba Mac. Ahora tiene que buscar todos los sacos de arena posibles. César y también MacRush. Los dos son zurdos. Los dos zurdos. De la quinta temporada. Derriba Mac. Derriba César. Derriba Mac. Vamos César. Le falta potencia a César en ese disparo para derribar. Falla César. Y lo puede liquidar en la estampa Florida. Hace el ajuste. Falla Mac. Le queda uno Mac. Falla César. La trama es muy fuerte. Le queda uno Mac. Y la Machine. Con un salto celebra en todo lo alto. En la mesa de la puntería. Suma otro punto de Machina. 8 a 8 en la pizarra. Y su tiempo. 2.23. 9 a 8 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes Match Point para ellos. Una victoria más del equipo azul. Y enviará de manera inmediata a Ani Garza al duelo de eliminación. Si gana a continuación Mac Rush por los famosos, nos iremos a un relevo en el circuito del loto. A continuación, por los famosos de Machine Mac Rush. Y por los contendientes del vaquero, Kelvin Noé Renterí. ¡Cosentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Momento clave del día. Momento que puede tener un punto de inflexión. O nos vamos al relevo. O de manera inmediata en el equipo de los famosos. Una mujer. Se irá al duelo de eliminación y sería Ani Garza. Ritmo feroz el de los dos. Concentración a entrega. Alma y corazón para el vaquero. Y también para Mac Rush. Los dos tienen la victoria. Esto va a ser una lucha espectacular hasta el final. Lo están dejando todo. Ritmo increíble. Ya entran en la alberca. En pocos segundos llegaron. A esta instancia. Está sacando ventaja Mac Rush. Trabajo de piernas. Del acorazado. De la máquina. De Machine. El de Tampa, Florida. No quiere que Ani Garza vaya al duelo de eliminación. El vaquero Kevin Noé rentería luchando. Para que ese duelo de eliminación de manera directa. No vaya Martín Kojkirian. Ya llega la máquina. A la zona de la puntería. Concentración para él. Concentración para el vaquero. Uno el mexicano de Dallas, Texas. Y el otro el de Tampa, Florida. Llegan a la puntería. Concentración para los dos. La coloca el vaquero. La coloca Mac. Vamos a tener un ritmo espectacular. En la puntería. Parecido al de la última carrera. En el cual Ana Parra logró su cuarta victoria personal del día. Y por eso estamos en Match Point. Van a lanzar a la misma vez. Atención Nación. Hexatlón. Falla Mac y derriba con el segundo. Derriba al vaquero. Derriba al vaquero. Derriba Mac. Vuelve a derribar la máquina. Derriba al vaquero. Derriba al vaquero. Los dos tienen que limpiar la mesa. Momento crucial. Atención a todos. Atención a todos los fanáticos del equipo de los famosos. Atención a los fanáticos del equipo de los contendientes. Le quedan dos al vaquero. Le quedan cuatro a Mac. Los puede definir el vaquero. Los puede definir Mac. Los el vaquero derriba. Derriba. El vaquero Kelvin O'Herno tenía. El mexicano de Dallas, Texas. Envía de manera inmediata al duelo de eliminación a Annie Garza. Por ser la mujer del menor porcentaje de victorias del equipo de los famosos. El equipo azul. El equipo de los contendientes se lleva el juego por la permanencia. Y nos iremos de inmediato a saber quién acompaña a Annie Garza en ese duelo de eliminación. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Estados Unidos!